En el marco de la transición energética justa, Barranca Bermeja se ha convertido en un punto clave con la construcción de un parque solar de 56 megavatios. Este proyecto, desarrollado por Ventus en colaboración con Ecopetrol, cubre 53 hectáreas en el equivalente a unas 70 canchas de fútbol y busca contribuir a la reducción de la huella de carbono de la región. El proyecto es un proyecto que se ha dado de la mayor importancia para Colombia en todo este tema de la transición energética justa. Es un proyecto de 56 megas, construido en 53 hectáreas, que equivale más o menos a 70 canchas de fútbol. O sea, la magnitud es importante y realmente benefició mucho a toda la región de Barranca, del centro, fundamentalmente, con generación de empleo. El proyecto no solo ha beneficiado a la comunidad local en términos de empleo, sino que también ha dinamizado la economía de la región con inversiones de aproximadamente 200 mil millones de pesos en alocamientos, servicios, maquinaria y mano de obra local. Generaron más de 600 empleos, de los cuales el 90% fue personal local y de esas 600 personas, el 30% fueron madres, mujeres, madres, cabezas de familia y personas de difícil inserción social, como el caso de personas del primer empleo, personas que estaban en el tema de violencia o social. Realmente fue un proyecto que benefició mucho a la región del centro y no solamente en el recurso humano, sino también en la parte económica, porque hizo, entre Ecopetrol y Ventus, se lograban hacer inversiones de más o menos unos 20 mil millones de pesos en la región. El Parque Solar cuenta con aproximadamente 85 mil paneles solares que tienen una vida útil de 30 años. Además, Ecopetrol ya está liderando nuevos proyectos de energía renovable, como el campo solar La Iguana en Yondó, Antioquia, que se espera esté operando en un año. En este momento estamos desarrollando también para Ecopetrol un campo que se llama La Iguana, precisamente el mismo nombre del logo, del logotipo de Ecopetrol La Iguana, en el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia. También es un proyecto importante que esperamos estar entregando por ahí en un año y vienen muchos proyectos más. Este esfuerzo es parte del compromiso de Ecopetrol con la sostenibilidad y la inversión social en las zonas en donde opera, asegurando que tanto las comunidades como el medio ambiente se vean beneficiados a largo plazo.